hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de how to survive 2 me ha sorprendido el conejo corriendo bueno vamos a continuar con la partida que habíamos iniciado con nuestra primera toma de contacto y ahora continuamos a ver qué tal se nos da bien pues nuestra primera toma de contacto ya la tuvimos que es esto vamos a cambiar la cámara ok y vamos a continuar hay animalitos tres palazos de pegue yo sé que había una manera de producir cosas con esto creo mira puedo intercambiarlo con un jugador más cercano control de las males a ver creo que hay una manera de fabricar algo aquí mira con esto creo que podría yo fabricar algo no el poste de manera que ahí vamos a regresar a ver si podemos hacer algo ahora que el juego está muy chulo me gusta mucho y no recuerdo dónde es que puedo fabricar algo no 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 ok a ver espera pero antes de hacer eso vamos a fabricar lo quiero fabricar y yo lo quiero fabricar y creo que era aquí este es mi arma municiones material comida salud trozos de telas con esto con esto con esto y esto fabricar fabricar resultado una venda pequeña ya la fabricó va a tener un mejorado fabricado vamos a hacer la salida primero salida a la ciudad sí 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 ok venga abrila compras algo pero... mire conejitos ok, ve a la ciudad y busco una botella de aceite si no, el dichoso búnker se convertirá en tumba de cova y de tu nueva comunidad, seguro que encuentras en una de las tiendas del barrio el tío principal, encuentras la tienda de bricolaje encontrar lata de ternera en conserva y botella de agua, son secundarios recompensa, tal vamos a ver bueno, estamos en la ciudad no sé dónde buscar la tienda bueno, tengo un super bate, que lo sepas tengo un super bate clavos a ver, cómo entramos aquí hola hola, saltar, no puedo menta pequeña uy, mira hola zombie, toma toma, con la espalda hola, toma y toma eso para que aprendas dinero, tú también ok ahí hay dos pero dos yo prefiero evitar conflictos, pero uy, ¿este dónde vino? caído del cielo y otro y no se hacen daño bueno, son zombies, claro están muertos voy a tratar de entrar aquí si puedo si puedo hola ¿tú qué haces aquí? ¿estás comprando algo? bueno, toma eh, vi como ah, en la sombra de esto ¿y este? ¿qué me dice con la F? he conseguido la lata de ternera en conserva hola no sé ya claro como se ve así voy a tratar de alejar la cámara ¿qué es esto? hilo de nylon viene tan cerca porque los escucho respirar los escucho respirar abrir figurita y un poco rara la forma de de trabajar ellos las visiones entre estancias hola que me llega por mí hola ha muerto a ver sí a ver me hace falta encontrar la botella de agua hola o sea que no puedo entrar a ninguna de estas a la izquierda hola correr con la espacio cierto 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 aquí abajo ¿qué hay? aquí abajo nada ¿no? toma que golpe maestro ¿qué le he quitado ahí? un pedazo de algo de sufistro de cuerpo objetivo autorizado ya encontré la tienda de bricolaje solo que no se me está creo que debe ser esta de aquí arriba hey monedas ¿tú cómo puedes tener monedas? ¿eh? ahora en un momento apocalíptico ¿para qué te sirven las monedas? ¿eh? igual las cojo ¿verdad? hola hola ¿tú cómo te llamas? hola ¿estudias o trabajas? toma toma lo tuyo lo de tu prima hola hey ¿no me ves que querías tocarme? quita tu cochina mano de mi cuerpo a ver ¿qué más pillamos por aquí? me falta la botella de aceite no este no era la tienda como habéis visto me falta la botella de aceite se escuchan cerca se escuchan cerca aquí hay algo ¿dónde está en el donde está en el ¿dónde está? hola son dos amiguitos son los twinks los twinks hola ¿eso es todo? un solo golpe a ver ¿es esta la tienda? hola monedas a ver bueno debemos estar cerca así se fatiga debemos estar cerca a la tienda ¿esto qué es? uh hola amiguitos ¿qué son los tres? toma y toma y toma ¿estos dejaron algo? no hola ¿qué tal la vida? ¿qué tal ser zombie? ¿me he hecho comida por aquí? hola pero ¿tiene zapatos? ah si tiene zapatos si tiene zapatos si que tiene zapatos yo no se los había visto ¿qué es esto? ¿qué te ha pasado en la barriga? ¿qué te ha pasado en la barriga? uy y la tienda y la tienda mira esto esto podemos coger y la tienda debe ser esta ¿no? ya me faltaba la botella de agua que no sé dónde podría estar me molestaban haciendo suena como a son dice ¿será que son zombies? ¿será que son zombies? yo no lo sabía o sea que queda uno por ahí vivo queda uno vivo espera que me falta el agua agüita aquí vamos a ver a ver a ver a ver a ver los cadáveres desaparecieron desaparecieron mira aquí está la botellita de agua bueno está listo señores confirmar la misión a ver qué nos dice ahora el tío a ver qué nos dice tío venga sí, sí cómo te lo paso a ver bien hemos entrado al búnker ¿y dónde estás tío? cofre privado sirve para recuperar los objetos especiales no intercambiables que hayas destruido puedes poner dentro todo lo que quieras siempre que quepa dentro del cofre no pongas toda esa basura en mi búnker información general inventario ¿qué significará E? no sé esto es todo estas son las armas no tengo cuchillos tengo cuchillos a ver ¿cómo cambiaba? aquí nata de conserva bueno vamos a ir viendo vamos a ir aquí había algo coger abrir y el tío que habla yo voy cogiendo toda la porquería a ver hey ¿estás aquí? ¿eres tú? hola hola qué bueno bueno gente ¿qué te ha parecido? lo voy a dejar hasta aquí por fin he conseguido el tío y creo que tiene una cámara de televisión aquí mira para sentarse y todo bueno señores espero que te haya gustado mi segunda incursión con este juego y bueno si os gusta voy a seguir haciendo la serie bueno dale like y comenta lo que yo le doy a todos los comentarios si lo habéis visto y compártelo para que otra persona lo puedan disfrutar me ha gustado si quieres jugar conmigo ya sabes dale like y hasta la próxima chao gente chau 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 chau